En esta época llegan a sus santuarios de Michoacán millones de diminutos visitantes que recorren más de 4 mil kilómetros desde los bosques de Canadá hasta el territorio mexicano. En los paisajes de la sierra michoacana se respira un aire de frescura y pureza en el que se mezcla la danza de las mariposas monarca y los sonidos de la naturaleza. A cuidar la mariposa, que no las agarren, que no se las lleven, la que esté muerta o viva, todos esos no se las deben de llevar, porque es más que no se metan para que no las pisen, que no las se matan. El largo camino no impide que personas de todas las edades suban la montaña para apreciar la riqueza natural que existe en la entidad. Sin importar la ruta, siempre vale la pena el recorrido. Para llegar a disfrutar de este espectáculo natural, las personas deben de recorrer un sinuoso camino cuesta arriba. Este año se contabilizaron 4.3 hectáreas de bosque en las que habitan las colonias de mariposa que se establecen en el territorio desde diciembre hasta marzo. Para Coasar TV, César Hernández.